¡Muy buenas noches queridos compañeros colaboradores! Aquí en su programa Política Económica RD, con licenciado Pedro de los Santos y un servidor en esta sección de tecnología, Juan Jiménez. Tenemos la oportunidad en el día de hoy, hoy miércoles, de presentar algo bien interesante para la juventud y también para los niños. No sin antes recordarle, estimada audiencia, de que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que tenemos, YouTube, Instagram y Facebook. Es importante que nos sigan para que puedan ver algunas novedades que tenemos allí, esta de Diferido Neutral FM. Bueno, que nos sigan a fin de que podamos interactuar y también ver los contenidos que tenemos allí, hablando de tecnología, hablando también de política económica y marketing digital. Tenemos una frase bien interesante que me gustaría que la analicemos, pensemos en ella, a fin de que podamos hacer conciencia de las cosas que son prioridad para cada uno de nosotros. Dice un adagio por ahí que debemos ser la cosa más importante sin dejar de ser la que tiene menos importancia. Dice Jeff Bezos, fundador y director de Amazon, director ejecutivo, multimillonario, CEO de esa línea de Amazon. Si decides ser solo las cosas que sabes hacer o que van a funcionar, dejarás un montón de oportunidades encima de la mesa. A veces nosotros nos enfocamos en cosas que nosotros es nuestro fuerte y que nosotros podemos hacer y desarrollar. Y dejamos a un lado aquella cosa que a veces lo consideramos un poco trivial o que tiene menos importancia. Y a veces los detalles, esas cosas que tienen menos importancia, que marca la diferencia, las cosas que tienen más relevancia o prioridad en nuestras vidas. O en nuestros proyectos personales y demás. Entonces, hagamos un balance de ese tipo de prioridades a fin de que podamos salvaguardar sobre todo y alinearlo a las cosas que tienen menos importancia porque son importantes. En el día de hoy traemos un tema bien interesante, como les expliqué, un tema que nos compete principalmente a nosotros como padres, profesionales en el área de la tecnología. Y que estamos de una u otra manera desarrollando proyectos relacionados a estas herramientas tecnológicas. Y eso sobre una herramienta o un curso, no es un curso, es como una oportunidad que han desarrollado en una universidad y también se ha implementado en otras escuelas a nivel internacional, principalmente en España, de CTM. Bueno, esto es una oportunidad natural para que los estudiantes hagan lo que piensen o saben hacer, lo que puedan pensar, puedan desarrollar, que sean creativos y que puedan interactuar ellos mismos según sus necesidades que ellos tengan. El CTM es un acrónimo que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Estas cuatro herramientas están fundamentadas en cosas que el estudiante puede hacer, pensar, desarrollar por sí mismo en estas cuatro facetas. Son cuatro fuertes, se puede decir cuatro asignaturas o cuatro herramientas que nos pueden ayudar a nosotros o que podemos ayudar a los jóvenes, principalmente a ellos, a poder desarrollarse o enfocarse en cualquier línea, en cualquier función que quieras realizar en el mañana. Están la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Estos cuatro fundamentos, hay una que se incluye, que son las artes, las artes, en las palabras específicamente, y por su fuerte son estas cuatro áreas, ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Muchas clases, esas son clases, no es un curso, sino es una oportunidad de proyecto desarrollado para que los niños se enfoquen en ellos. Muchas clases en CTM, CTM, tienen una baja inscripción en personas que no hablan inglés, porque ellos piensan que esto es para enseñar el inglés a las personas y no es así. Es un proyecto, es una oportunidad que está diseñado, enfocado en esas cuatro herramientas, nuestras cuatro funciones. Sin embargo, esto no es cierto, la parte de que solamente estudia el inglés. CTM, CTM es una forma de pensamiento creativo que requiere mucho trabajo práctico. Todos los estudiantes tienen esa capacidad o están en la capacidad de resolver problemas y pensar de forma crítica, independientemente del nivel de idioma que hablen o dominen las personas. Por ejemplo, un niño o un hijo de nosotros, un estudiante, si quiere desarrollarlo en X área, área de la ciencia, la tecnología, matemática, ingeniería, y esto le presenta ciertas oportunidades o ciertas herramientas donde ellos puedan pensar, puedan ser creativos y puedan también ayudar a poder interactuar ellos mismos, como resolver problemas ellos mismos, críticos, claro, independientemente del idioma que el niño o el joven puedan hablar o puedan dominar. Esto cambia muchísimo porque todos los estudiantes merecen el acceso a un aprendizaje de calidad. Todas las personas tenemos acceso a poder desarrollar y poder tener la oportunidad de aprendizaje. Y no están exentos, esos niños que a veces nosotros pensamos que no tienen la capacidad para desarrollar o implementar un proyecto X. Esos niños quizás de una u otra manera pueden ser, tienen fuerte en otras áreas. Y es bueno que esta herramienta, es bueno, porque esta herramienta le da la oportunidad a ellos de que puedan elegir, puedan pensar, ser creativos ante cualquier necesidad que se les presente. Ahora bien, esta herramienta son proyectos, proyectos de vida cotidiana, vidas reales, algo real. Son proyectos que los niños pueden desarrollar desde cero, según el ritmo que ellos deseen. Porque claro está, entendemos que hay algunos niños jóvenes que son más diestros, son más creativos y pueden desarrollarlo mucho más rápido. Hay otros que se ven, tienen algunas limitantes, pero no tan exentos de que ellos puedan desarrollar sus proyectos ellos mismos, al paso que ellos entiendan oportuno desarrollarlo. CityN está diseñado para los estudiantes de inglés. Todos los estudiantes podrán participar. La intencionalidad de este programa es que ninguno se puedan, que puedan tener una educación equitativa. Este balance está diseñado en inglés, pero también tienes herramienta que tú puedes configurarlo al idioma en que te apetece, que le guste, que domines. Esa es una de las herramientas más importantes que tú puedes ponerlo tanto en inglés, si quieres desarrollarlo, aprender más inglés o practicarlo y demás, tu idioma natal o que si quieres aprender otro tipo de idioma. Los profesores deben entender que la capacidad de un estudiante para hablar inglés no debe confundirse con la capacidad del estudiante para pensar científicamente o su capacidad cognitiva. O sea, si un niño o un joven que usted está enseñándole o está encaminándolo en este proyecto, en esta oportunidad de desarrollo, usted puede darle la oportunidad a ellos de que ellos puedan no limitarse, no pueden confundirlo a ellos de que esa capacidad que él tiene, como expliqué, que no da para esto o para aquello, sino más bien dejarlo que ellos puedan interactuar ellos mismos y que puedan también conocer, indagar ellos mismos a fin de que puedan hacer lo que piensen. Eso es algo bien interesante que podemos nosotros implementar. Tampoco podemos confundir al estudiante de que van a tener este conocimiento a fondo. O sea, son herramientas que pueden ellos minuciosamente recabar, aprender poco a poco. Claro está, es un mundo a veces que es un poco distinto, es distinto en el sentido que no lo han visto. Entonces, cuando ya lo ven y se familiaricen con esto, será mucho más afable, es mucho más manejable para ello desarrollarlo. Tampoco podemos, como expliqué, todos los estudiantes tienen fondos de conocimiento que pueden aportar riqueza y nuevas perspectivas a las tareas o retos que se le puedan asignar. Los fondos de conocimiento son el aprendizaje y la experiencia que los estudiantes y los miembros de sus familias tienen debido a su papel que tienen con su familia, comunidades y cultura. Esta colaboración, claro está, crea un sentido de pertenencia y que las contribuciones de los alumnos a la materia se valoren por el mérito de sus ideas, independientemente de la capacidad que ellos tengan de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Me explico. Algo bien interesante, que quizás nosotros estamos un poquito confundidos, coincidente a esto, que lo mandamos a los niños a la escuela, al colegio, y pensamos que el profesor tiene la mayor responsabilidad para enseñarle a desarrollar el equiproblema. Ahora bien, esta herramienta trae múltiples soluciones para que el niño pueda por sí mismo interactuar, pueda desarrollar cualquier tipo de proyecto. Ahora bien, esto es parte fundamental de que los profesores lo encaminan a esta herramienta, le enseñan y le dan las cosas básicas y también en el camino lo pueden ayudar. Algo bien importante en esto es que los padres también deben involucrarse en este tipo de enseñanza para con sus hijos, porque es posible que el niño se vaya con cierta inquietud para su casa un fin de semana y que uno entienda ciertas cosas que el profesor le explicó. Entonces, los padres deben apoderarse también de estos proyectos que los niños están desarrollando, dándole un poquito más de luz y ponerlo, por ejemplo, a pensar, a poderle yo mismo encontrar solución a ciertos grados de complejidad que puedan presentar los proyectos que ellos quieran desarrollar. Esto es muy importante, de que los padres nosotros debemos involucrarnos en las enseñanzas, en el aprendizaje de nuestros hijos, porque dejarlo todo en manos de los profesores es algo que es un poco absurdo, porque los profesores tienen hasta cierto tiempo en el colegio que ahora está en la escuela de poder enseñarle y practicar con ellos cualquier cosa que uno entienda. Ahora bien, los padres en su función como padre deben ellos empoderarse también de esos proyectos que los hijos están desarrollando. Para que todo esto ocurra, ambos grupos de estudiantes deben tener la oportunidad de practicar la escucha, el habla, la escritura y la lectura en una variedad de modalidades, uno a uno, en pequeños grupos, en grupos de compañeros, todo el grupo, hablando con el profesor, creando informes. O sea, esas cuatro herramientas, tanto desde ciencia, tecnología, matemática y ingeniería, hay muchos proyectos allí que ellos pueden hacerlo grupalmente. Las lluvias de ideas es un campo muy amplio, es una herramienta muy buena que pueden ayudarle a ellos a poder desarrollarse y poder ponerle más empeño a ese proyecto que están desarrollando. Es muy importante también los equipos de uno y uno, los equipos de más grupos, porque así las lluvias de ideas donde ellos van a implementar ese proyecto o a desarrollarlo, pueden ser mucho mejor, pueden tener más progreso, pueden salir mucho mejor lo que vayan a realizar. Ahora bien, los profesores y los responsables de los centros escolares deben reflexionar sobre su percepción con los alumnos. O sea, no tan solamente que usted se va a enseñar, se va a enfocar a poder ayudar al niño a identificar cuál es la herramienta que yo puedo utilizar de estas cuatro, sino más bien encaminarlo de una forma sabia, podría decir. Porque hay niños, como sabemos, que tienen menos capacidad que otros, entonces es responsabilidad en ese sentido de que los padres y los jefes de esos centros educativos que se estén implementando esas herramientas, pues puedan tener también conocimiento y claridad, valga la redundancia de lo que están manejando, para que sepan cómo hacerlo de una forma eficiente y mejor. Es la forma en que los distritos mejoran las habilidades de los líderes escolares estableciendo una visión compartida. Esta visión compartida que ellos entienden y sepan, es lo que va a ayudar al joven a poder ser más creativo, a poder trabajar en grupo, esas lluvias de ideas podrían alimentarse mutuamente entre ellos por la visión que ellos le transmitan a los jóvenes y donde ellos van a darle ese mayor enfoque de estos profesores y también de los líderes locales que tenemos en los centros educativos. Es muy importante, aquí en República Dominicana se ha estado implementando muchísimas de estas herramientas, principalmente el Ministerio de Educación. Ha tenido un equipo bien disciplinario en esta parte, también enfocada en la parte robótica y ellos están teniendo muchos resultados porque han llevado estas herramientas, ya ellos aprendiéndola, analizándola, sopesándola sobre todo, han tenido la oportunidad de ir a otros centros en República Dominicana y explicarle esto a los tutores, a los monitores, a los que están encargados de la parte de tecnología y demás, para que ellos le enseñen esto a los niños. Abrazamos, aplaudimos esas nuevas iniciativas y se ha estado desarrollando, ahora está tomando más auge porque se han invertido muchos recursos en tecnología, equipos, tablet, laptop y demás a esos niños para que también puedan interactuar con programas diseñados específicamente para ellos según la edad. Esto es algo que aplaudimos, lo que el Ministerio de Educación aquí en República Dominicana ha estado implementando. Y aplaudimos estas buenas nuevas y en verdad estamos regocijados de que nuestros niños también puedan tener la oportunidad de volcarse o irle cualquier rama de la ciencia y que ellos quieran desarrollarse. De verdad que estamos agradecidos por estas buenas nuevas. Esto se está desarrollando, el CETIN, en España. Aquí en República Dominicana también hemos tenido un fuerte avance en esta parte de tecnología y esas herramientas que han venido a quedarse. Más buenos mis queridos colaboradores y más por el momento. En esta sesión de tecnología un servidor Juan Jiménez se despide. En breve estaremos con nuestro compañero que estarán hablando de política económica real y también en marcas digitales. Pedro de los Santos, un colaborador quien le habla. Pase un feliz resto de la noche. Muchísimas gracias. Dimos mucho fuete a aquellas personas que simplemente no tienen objetivos, señores. Simplemente están en la vida por estar. Y hablamos de cómo podemos prácticamente vender nuestra imagen, ya sea en una entrevista de trabajo, ya sea visitando un cliente, en lo que sea. Recuerda que tienes que tener un objetivo claro y preciso y sobre todo alcanzable. Porque tú tienes que decir, bueno, mi objetivo principal es ser millonario de hoy a mañana. Bueno, eso está perfecto. Gloria a Dios. Dios puede hacer una obra. No hay ningún problema. Dios te puede bendecir de hoy a mañana. Dios lo puede hacer. Pero tienen que ser alcanzables. Alcanzables. O sea, si usted sabe que usted no tiene, qué sé yo, 100 mil pesos en una cuenta de banco y usted quiere comprarse un yate, tienen que ser alcanzables. Prácticamente es saber poner los pies sobre la tierra. Ay, que necesito un yate, por ejemplo. Usted tiene el dinero del yate. Si no lo tiene, tienen que ser alcanzables. Los objetivos tienen que ser con una meta. Pero tiene que ser una meta real, señores. ¿Cómo usted se va a hacer millonario desde hoy a mañana? Al menos que el Señor haga su voluntad y te bendiga. Alguien que te regale un millón de pesos, lo que sea, millones de pesos, tú eres millonario. Pero si tú sabes que tú no tienes ninguna base, tienes que poner ese objetivo alcanzable. Así que no es que no tengamos fe, no. Si no hay que poner los pies sobre la tierra. Y no vine a hablar de eso, sino prácticamente en el día de hoy, en tu programa Política Económica RD, en tu segmento de marketing con Limara. O sea, tu compañera, tu coach Limara Leonardo, que estará contigo todos los miércoles a las 7 de la noche, junto a mis compañeros de tecnología, Juan, y de economía, Pedro de los Santos. Queremos en este segmento de marketing compartir contigo algunos temas de interés en el área de negocio, en el área de emprendimiento, en el área de negocio, valga la redundancia, en el cual tú puedas, quieres incursionar. Entonces, prácticamente, hoy de qué vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de un tema muy bonito que tiene que ver con las ventas. Las ventas es uno de los puntos claves en nuestra empresa, en la empresa donde estás. ¿Por qué? Porque una vez uno invierte en un negocio, uno quiere, una de sus metas es vender, aumentar las ventas de ese producto, sea tangible o no tangible. Recuerden que los productos son tangibles cuando se pueden tocar y lo intangibles son los servicios, prácticamente, en un banco, usted no puede tocar algunas cosas, algunos productos, en un centro médico, usted no dice, déme una consulta, ah, mire su consulta, se le entregan en la mano. No, es un servicio porque profesionales se dedican a eso y nada, hoy vamos a hablar acerca de las objeciones, señores. Las objeciones. Tú dirías, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? A diario vemos múltiples objeciones en la venta. Quizás muchos de los vendedores que están en esta sintonía dirían, oh, Dios mío, día tras día trabajo con objeciones, cuánto cliente, prospecto. Ya hemos hablado anteriormente de eso, así que busquen en YouTube, busquen en los programas anteriores cuáles son los prospectos, los clientes prospectos, los nuevos, los que quiero captar, lo que quiero enamorar. Cuando yo inicio una conversación para una venta, para ejercer una venta, y valga la redundancia, yendo a los videos anteriormente de que hemos hablado acerca de las técnicas de venta, que se inicia y al final se cierra la venta, ¿cómo yo puedo enamorar a ese cliente? ¿Cómo puedo manejar las objeciones? Las objeciones prácticamente vienen siendo los peros, dominicanamente los peros, las excusas del por qué no comprar tu producto. Ay, buenas noches, buenos días, ¿cómo está? Yo soy de tal empresa y me interesa venderle tal producto. Y nada, ay, gracias, ahora mismo no tengo tiempo. Ay, no hay ningún problema. Usted comienza a manejar las objeciones. O sea, ¿cómo puedo identificar una objeción? En esta noche vamos a aprender eso. ¿Cómo puedo evadir las objeciones, manejar las objeciones, día tras día en el área de la venta? En el área de donde los socios, donde los dueños, donde los empresarios quieren aumentar el nivel de ese producto, de la adquisición de ese producto, que son las ventas. Entonces, ¿cómo identificar una objeción? ¿Qué es una objeción? Ya lo dijimos anteriormente, que son las excusas que el cliente prospecto da. No solamente el prospecto, a veces ya cliente potenciales, cuando vas a incursionar, vas a venderle otro producto, él es un cliente potencial. Te compra las mascotas, pero solamente las mascotas. Tú quieres venderle los lápices de colores. A veces hay objeciones. Entonces, puede que un cliente potencial tenga objeciones, o puede que un prospecto, un cliente prospecto, un cliente nuevo, un cliente que no sabe de ti, no te conoce, también tenga objeciones. La mayoría de las objeciones siempre son en los prospectos, los clientes nuevos, porque no te conocen. Es más difícil conectar con ellos, porque no te conocen. Ya el que te conoce es un poquito más suave para adquirir tu producto. Entonces, una vez, yo sé que es una objeción, es una excusa que te dan para no comprar tu producto, para salir de ti, para no escucharte. Y recuerda que una vez tú estés con esa persona, una vez te presten atención, una vez tú logres conectar con ese cliente, tiene que enamorarlo, tú tienes que salir de esa oficina con algo, ya sea con un sí, ya sea con un vamos a evaluarlo, pero no puede ser negativo. Suele un 20% que puede salir con una respuesta negativa, pero ese 80% está a tu favor. En primer lugar, ya sé que es una objeción, ya sé cómo identificar las objeciones. Esas objeciones que son directamente para salir de ti, que tú dices, wow, me dio en el corazón con Z. ¿Quieres salir de mí? Ya, ya. Bueno, pues no le voy a dar el gusto de que salga de mí. Recuerda que la venta tiene que ser una conversación. Anteriormente teníamos un enigma, un modelo de venta, de hola soy esto mecánicamente. No. Ya han cambiado los tiempos y hay que saber de que la venta es una conversación. No solamente yo hablo, hablo el cliente y hablo yo. Una conversación. Entonces, ya estás ahí con tu cliente, ya te dieron el sí, ya estás ahí, vas a iniciar. Recuerda que las objeciones pueden salir en una ventaja del producto. O sea, el cliente te menciona, ay sí, qué bueno. Y tienen, y tienen doble función, doble función ese producto. Qué bueno. Pero ya tienes que saber que detrás de ese qué bueno, viene un lamentablemente. O sea que tú dices, ¿y ahora? No. Las palabras negativas no pueden dejar de que entorpezcan tu venta. Tienes que saber que las palabras negativas, una vez sea emitida, tienen que inmediatamente en el cerebro tú rechazarla. Ese es el manejo de objeciones. Vamos allá. Una de las, de las, de las objeciones que, que realmente o, o acostumbradamente o frecuentemente tienen los, los, lo que son los clientes, son la siguiente, la voy a mencionar. Y tiene que saber claramente de que esas objeciones van a estar ahí siempre. Recuerda que la finalidad es cerrar esa venta. Es que ese cliente diga, sí, cómo iniciamos, cuándo iniciamos. Listo. Entonces, una de las objeciones que regularmente podemos manejar, ay, muchísimas gracias, pero cuento con otro suplidor que en verdad me da todo lo que me estás brindando. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, excelente. Me encanta saber, me, me fascina saber que usted cuenta con ese producto, que usted está haciendo uso de ese producto actualmente. Pero, ahí usted prácticamente tiene que suavemente, inteligentemente introducir lo que es el valor, la diferencia, la competitividad, o sea, la diferencia de tu producto. Suavemente, tienes que en primer lugar trabajar con la mente del consumidor, diciéndole, excelente, me alegro de que tengas ese producto. Ya el cliente está diciendo, ja, la convencí. Pero detrás de ese excelente viene lo que es el manejo de objeción, y le dices, qué bueno que tienes un otro suplidor que le ofrecen el mismo producto. Pero déjeme decirle que este producto de nosotros no simplemente tiene una sola función, sino que tiene dos funciones en una. ¿Usted sabía? ¿Cómo? Sí, y ahí en ese cómo, usted aprovecha esa oportunidad, y ahí usted entra lo que es el valor agregado de su producto, la diferencia de su producto, por qué ese cliente debería comprarte a ti. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuáles son otras objeciones? Ay, es lástima, me encanta todo, pero lástima que está muy caro. Recuerde de que hay diferentes tipos de clientes, y que usted se basa en un mercado meta. Ese cliente es prospecto suyo, usted le interesa que le compre, porque ama ese tipo de producto que usted tiene. Entonces, tiene que saber de que usted debe tener el precio competitivo, competitivo. ¿Por qué? Porque si en verdad el cliente se siente insatisfecho por el precio, tiene que evaluar el precio. Eso lo hemos hablado anteriormente, de que si el precio es competitivo, podemos vender de una vez. Pero, si tenemos ese cliente que, valga la redundancia, que dice que el precio no le conviene, usted lo que tiene que hacer es, trabajar la mente otra vez, trabajar ese manejo, esa objeción que le están haciendo actualmente. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer en ese momento, acerca del precio, que es una de las objeciones mayores que se presentan en las ventas? Bueno, mire, a concientizarlo, concientizar a tu cliente, de que el precio no se compara, a la magnitud del producto que estás vendiendo. Te están vendiendo un producto por ahí, pero, escúchame, te lo puede vender por ahí, falsificado, pero te estoy vendiendo calidad, y la calidad no se compara con ningún precio. ¿Por qué? Porque cuando llegas, cuando haces un pedido del producto que se están vendiendo actualmente, no sé si te has pasado, estoy, quiero que no se desenfoque, estoy trabajando las objeciones de mi prospecto. Quizás cuando llegas a tu casa y te llegue el producto, no te dure ni más de una semana. Yo, con este producto, te puedo asegurar, de que tiene una durabilidad de tres meses. Está en sus manos. Oye, pero esa mujer, pero ese hombre me compró. Vamos a ver el producto, vamos a ver la calidad. Si usted vende calidad, ese cliente es suyo. Si usted vende a un buen precio, ese cliente es suyo, porque manejó las objeciones. Así que, señores, vamos a manejar las objeciones. Vamos detrás de esa venta. Vamos a cerrar esa venta. Y digamos, nunca voy a decir no. Voy detrás de un sí. Acuerdo que uno de mis supervisores anteriores me decía, Limara, ve detrás un sí. Dile a tu cerebro, de que por más palabras negativas que te mencionen, las objeciones las voy a manejar. Y voy a hacer de que ese cliente me diga sí. ¿Qué? Sí. Hay muchos clientes que quieren decirte que sí, pero tienes que manejar las objeciones. Tienes que enamorar a ese cliente con un producto que verdaderamente puedas comprarlo. Así que nada, ha sido todo en este segmento de Marketing con Limara, en tu programa Política Económica RD. Vamos a pasar a una pausa y de inmediato continuamos con nuestros compañeros de Economía y de Tecnología, Pedro y Juan. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.